Viernes 7 de octubre es el ducentésimo octagésimo día, faltan 85 días para terminar este 2022. En 1797 Simón Bolívar obtiene el grado de subteniente de la 6ª Compañía del Batallón de Milicias Disciplinarias de los Blancos del Valle del Agua. En 1842 fallece en Caracas María Antonia Bolívar y Palacios, hermana del Libertador. En 1892 Joaquín Crespo asume como presidente luego de la Revolución Legalista. En 1932 muere en Macuto el médico Luis Pérez Carreño. En 1960 nace en Valera el diseñador Ángel Sánchez. Ese mismo día nacía en Caracas la actriz Patricia Toffoli, primera finalista del Miss Venezuela 1978. En 1961 nace en Caracas el actor Aitor Gaviria. En 1967 nace en Caracas la activista por los derechos humanos y políticos María Corina Machado. En 1975 se funda la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora en Barinas. Es el Día Europeo de la Depresión. El Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal. El Día Mundial del Algodón y la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Nombres Alejandro Gamboa y esto es efemenidez, orgullo venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias!